El jugador Eli Esterilla se presentó a realizarse los chequeos médicos en las instalaciones del Estadio Monumental. El futbolista de 20 años manifestó su deseo de empezar de la mejor manera la pretemporada con el equipo canario. Llego preparado para este gran reto, como yo lo digo, una gran institución, una gran hinchada y sobre todo lo importante es tener la personalidad de saber llevar, tomar esta oportunidad que se me está presentando en mi corta carrera y dar mi máximo siempre. ¿Y cómo ves hasta el momento a tus compañeros? ¿Cómo ha sido hasta ahora la parte de los chequeos médicos? Muy bueno, como digo, acá los muchachos me recibieron de una forma muy buena, muy agradable, entonces a uno le va ayudando para irse acoplando de a poquito e iniciar los trabajos ya de pretemporada bien. El objetivo de Esterilla es ganarse un puesto en el once titular para este 2014 a base de esfuerzo y dedicación vistiendo la camiseta de Barcelona Sporting Club. Mi meta siempre ha sido venir acá a Barcelona a perderme un puesto, mano en número. ¿Cuáles son esas actitudes que tiene Eli Esterilla en la cancha? Un hombre con mucho carácter, siempre le gusta entregar todo dentro de la cancha, dar todo su máximo esfuerzo, no quedarse con nada guardado para salir uno tranquilo, que uno dio todo. María José Flores, TC Deportes.